Quad Graphics, líder en impresión de catálogos, revistas y otros productos comerciales, solicita personal temporal para nuestra planta de producción en Hartford, Wisconsin. Visítanos de este martes 11 al viernes 14 de junio en las oficinas de Workforce Solutions, 901 Travis Street, Suite 7, en Misión, Texas, 78-572. Los requisitos, entre otros, son ser mayor de 18 años, ser flexible en horas y días de trabajo y tener la habilidad de levantar de 10 a 15 libras. El trabajo comienza inmediatamente y termina en noviembre.